Que empiece ya la orquesta Y ahora vamos a empezar nuestras palmas a golpear Un saltito hacia adelante y un pasito para atrás Una vuelta hay que dar y agacharse en el lugar Y tomados de la mano levantarse y a cantar Que empiece ya la orquesta, que el canto comienza Que empiece ya la orquesta y vamos a cantar Que empiece ya la orquesta, que el baile comienza Que empiece ya la orquesta y vamos a bailar Comenzamos a cantar, este juego es musical Nuestras voces van coreando muchas notas sin parar Do, re, mi, fa, sol, la, si, son las notas que aprendí Y al unir unas con otras juntas sonarán así Que empiece ya la orquesta, que el canto comienza Que empiece ya la orquesta y vamos a cantar Que empiece ya la orquesta, que el baile comienza Que empiece ya la orquesta y vamos a bailar Que empiece ya la orquesta, que el canto comienza Que empiece ya la orquesta y vamos a cantar Que empiece ya la orquesta, que el baile comienza Que empiece ya la orquesta y vamos a bailar Que empiece ya la orquesta, que el baile comienza Que empiece ya la orquesta, que el baile comienza Saco otra manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La cierro, las abro y las vuelvo a guardar A mis manos yo las muevo, yo las muevo Y las paseo, y las paseo A mis manos yo las muevo, yo las muevo Y las paseo haciendo así Haciendo ruido y mucho ruido Golpeamos los pies, las manos también Si yo muevo mis dos manos para arriba Mis dos manos tocan el cielo Si yo muevo mis dos manos para abajo Mis dos manos tocan el suelo Arriba, arriba el cielo Abajo, abajo el suelo Mis dos manos dicen chau Y se van a descansar Para dormir a un elefante Se necesita un chupete gigante Un sonajero de coco Y saber cantar un poco Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Si se despierta de noche Sácalo a pasear en coche Si se despierta de madrugada Acomodale bien la almohada Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Si se despierta de noche Sácalo a pasear en coche Si se despierta de noche 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 Acomodale bien la almohada Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante La señora cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilachas Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Pero a doña cucaracha No le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La señora cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilachas Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Pero a doña cucaracha No le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás Chicos ¡Bien! La comida está lista ¡Qué rico! ¡A lavarse las manos! ¡Sí! ¡Ahora sí vamos a comer! Ya la mesa servida está Vamos juntos a comer Ensalada, carne y puré Y después de un rico pastel Sano y fuerte vas a crecer Si tú comes te nutres bien Energía te sobrará Para estudiar y jugar Y mamá contenta se pondrá Si tú comes Vamos, vamos, vamos a comer Vamos, vamos Hay que nutrirse bien Y tu cuerpo estará mejor Si comes Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a comer Vamos, vamos Hay que nutrirse bien Vamos, vamos Vamos a comer Y la golosina después Sano y fuerte vas a crecer Si tú comes te nutres bien Energía te sobrará Para estudiar y jugar Y mamá contenta se pondrá Si tú comes Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hay que nutrirse bien Y tu cuerpo estará mejor Si comes Vamos, vamos Vamos, vamos a comer Vamos, vamos Vamos, vamos Hay que nutrirse bien Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a comer Y la golosina después Vamos, vamos Vamos, vamos a comer Vamos, vamos Hay que nutrirse bien Y tu cuerpo estará mejor si comes Vamos, vamos, vamos a comer Vamos, vamos, hay que nutrirse bien Vamos, vamos a comer y la golosina después Yo tengo un tallarín, un tallarín Que se mueve por aquí, que se mueve por allá Todo pegoteado con un poco de aceite Con un poco de sal y te lo comes ya Tú tienes un tallarín, un tallarín Que se mueve por aquí, que se mueve por allá Todo pegoteado con un poco de aceite Con un poco de sal y te lo comes ya Antes era una papa, solo papa era yo Estaba muy aburrida, yo quería ser mejor Le pedí a la lechuga un consejo por favor Anda a ver al cocinero, él te dará la solución Me sacó todas las arrugas, te hará sentir mejor El cocinero con cariño, con agüita me lavó Me dejaron muy finita, muy plaquita quedé yo Me bañaron en aceite, adentro de una sartén Cuando estuve doradita, di un salto y escapé Rita, Rita, es la papa frita Rita, 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 ay que rica es Calentita y doradita Sabrosita la voy a comer Soy finita y distinguida, se me estanca mi sabor Agradezco a la lechuga el consejo que me dio Sé que soy irresistible y no lo puedo evitar Soy Rita la papa frita y todos me quieren comer Si me atrapan estoy frita y si me afgan me hacen puré Rita, Rita, es la papa frita Rita, 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 ay que rica es Calentita y doradita Sabrosita la voy a comer Rita, Rita, es la papa frita Rita, 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 ay que rica es Calentita y doradita Sabrosita la voy a comer Yo tengo una casita que es así, así Que por la chimenea sale el humo así, así Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así Me lustro los zapatos así, así, así Yo tengo una casita que es así, así Que por la chimenea sale el humo así, así Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así Me lustro los zapatos así, así, así Yo tengo una casita que es así, así Que por la chimenea sale el humo así, así Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así Me lustro los zapatos así, así, así Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta, salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe, me gusta y el salta, salta Pepe toma y el salta, salta Pepe para y el salta, salta Te vas a marear, te vas a marear Le digo Pepe vení y el salta, salta Pepe toma y el salta, salta Pepe para y él salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Y cuando llueve salta por los charcos Hace pocitos donde irse a dormir No tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe toma Y él salta, salta Pepe para Y él salta, salta Te vas a marear, te vas a marear Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe toma Y él salta, salta Pepe para Y él salta, salta Me vas a marear Me vas a marear La brujita tapita vivía en un tapón Que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón La brujita tapita vivía en un tapón Con una gran escoba y un hermoso escobillón La brujita hacía brujerías Abra cadabra, pata de cabra Abra cadabra, pata de cabra Push, pupush, 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 pupush Pero un día la brujita quiso desaparecer Mirándose al espejo dijo Uno, dos y tres Y cuando abrió los ojos no se dio ¿Saben por qué? Porque la distraída se miraba en la pared La brujita hacía brujerías Abra cadabra, pata de cabra Abra cadabra, pata de cabra Push, pupush, 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 pupush Yo tengo una tortuga que se pasa todo el día Corriéndole carreras a una hormiga en la cocina Ya le sacó ventaja y estaba por llegar No se cayó cuando empezó a trepar Yo tengo una tortuga que se enoja cuando el viento Le roba la lechuga que guardó para el almuerzo Pero cuando la alcanza y ya la tiene ahí Se acuerda que es la hora de dormir Mi tortuga es chiquita y no se apura Tiene el tiempo que la ayuda Vive sin preocupación Mi tortuga Aunque es joven tiene arrugas De su casa no se muda Porque es su caparazón La tortuguita mía parece que está aburrida Porque nunca me habla ni me dice buenos días Se va para adentro Se va para adentro si el frío va a venir Pero en la primavera volverá a salir Mi tortuga es chiquita y no se apura Tiene el tiempo que la ayuda Mi tortuga vive sin preocupación Mi tortuga Aunque es joven tiene arrugas De su casa no se muda Porque es su caparazón Una pulga aventurera Decidió salir de viaje Preparó su equipaje Y en la puerta se asomó Vio a la perra Marta Rosa Caminando muy tranquila Uy hoy vino un colectivo Dijo la pulga y saltó Y así sí sí viajó En la oreja de Marta Rosa La pulga gaviajera Quién sabe hasta dónde llegó Una pulga aventurera Decidió salir de viaje Preparó su equipaje Y en la puerta se asomó Vio a la perra Marta Rosa Caminando muy tranquila Uy hoy vino un colectivo Dijo la pulga y saltó Y así sí sí viajó En la oreja de Marta Rosa La pulga gaviajera Quién sabe hasta dónde llegó El que quiera nadar un rato Como un pato Como un pez Que se saque los zapatos Como yo me los saqué Al agua pato pato Si los zapatos pato Al agua pato pato Al agua pez Al agua pato pato Si los zapatos pato Al agua pato pato Al agua pez Un poquito panza arriba Y otro poquitito al sol Cada cual a su manera Goza de la natación Al agua pato pato Si los zapatos pato Al agua pato pato Al agua pez Al agua pato pato Si los zapatos pato Al agua pato pato Al agua pez Al agua pato pato Si los zapatos pato Al agua pato pato Al agua pez Al agua pato pato Si los zapatos pato Al agua pato pato Al agua pez Marta Rosa Y llovía y llovía De repente un fantasma apareció Y le hizo una brujería En un camello la convirtió Y Marta Rosa no entendía Ay Marta Rosa, no seas mentirosa No te hagas la loca, no te hagas la loca Ay Marta Rosa, no seas mentirosa No te hagas la loca No te hagas la loca Ella me dijo que anoche Que tuvo una fea pesadilla La agarraba un brujo grande Y la ataba en una silla Le dijo que baile árabe Si no se la comería Marta Rosa es fantasiosa Deben ser todas mentiras Ay Marta Rosa, no seas mentirosa No te hagas la loca No te hagas la loca Ay Marta Rosa, no seas mentirosa No te hagas la loca No te hagas la loca Ay Marta Rosa, no seas mentirosa No te hagas la loca No te hagas la loca Mentirosa 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 Un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se terminó Wincey, Wincey araña Subió a la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó El sol salió Y se secó la lluvia Y Wincey, Wincey araña Otra vez subió Wincey, Wincey araña Subió a la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó El sol salió Y se secó la lluvia Y Wincey, Wincey araña Otra vez subió Una viborita Larga y finita Se pasea por mi balcón Tiene en la cabeza Una campanita Y en la cola un caracol Todas las mañanas Viene a la ventana Que yo tengo en el jardín Es larga y finita Como una bananita Y de nombre yo le puse Plim Plim, Plim Se me cayó un diente Me miré al espejo Me dio mucha risa Parecía un viejo Pero esa misma noche Mi diente yo lo puse Abajo de la almohada Y verán lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que vino el ratón Pérez Y se lo llevó Vino el ratón Pérez Y se lo llevó Pero mucha plata Él me dejó Porque el ratón Pérez Le compra los dientes A los chicos buenos Buenos y obedientes Y entonces vino el ratón Pérez Y se lo llevó Pero mucha plata Él me dejó Porque el ratón Pérez Le compra los dientes A los chicos buenos Buenos y obedientes Si se te cae un diente No te desesperes Si sos un buen chico Viene el ratón Pérez Levanta tu almohada Tu diente se lleva Te deja la plata Y se vuelve a su cueva ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que vino el ratón Pérez Y se lo llevó Vino el ratón Pérez Y se lo llevó Pero mucha plata Él me dejó Porque el ratón Pérez Le compra los dientes A los chicos buenos Buenos y obedientes Y entonces vino el ratón Pérez Y se lo llevó Pero mucha plata Él me dejó Porque el ratón Pérez Le compra los dientes A los chicos buenos Buenos y obedientes Van a la cabeza A la cintura Un pie adelante Y el otro atrás Ahora no puedes Moverte más Estatua Un brazo arriba Un brazo adelante Cruzando las piernas Politas de atrás Ahora no puedes Moverte más Estatua Girando, girando Un brazo de lado No pueden parar Porque mueven girando Yo quiero ver Que no sé qué mueve Quedar parado Estatua Mano a la cabeza A la cintura Un pie adelante Y el otro atrás Ahora no puedes Moverte más Estatua Mover la cabeza Mover las dos manos Con mucho revuelo Hasta el suelo Yo quiero ver Quién es el que puede Quedar parado Y vamos a girar, girar Gira, gira en el lugar Y nadie se puede caer Voy a contar y terminar Tres, dos, uno Estatua La fiesta terminó El ritmo ya se va Termina la función otra vez Para volver a empezar Se apagará la luz Los sueños dormirán Pero tu corazón seguirá Latiendo una vez más Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, chau, chau Te decimos adiós Adiós, chau, chau Te decimos adiós Copetín y sus amigos Quieren despedirse Para mañana Volver a divertirse con vos Chau, chau Te decimos adiós Adiós, chau, chau Copetín y sus amigos Quieren despedirse Para mañana Volver a divertirse con vos Adiós, chau, chau Te decimos adiós Adiós, chau, chau Te decimos adiós Copetín y sus amigos Quieren despedirse Para mañana Volver a divertirse con vos Chau, chau Te decimos adiós Adiós, chau, chau Te decimos adiós Adiós, chau, chau Te decimos adiós Adiós, te decimos adiós Chau